Liverpool y Aura Ultra Lounge presentan Play the Runway Este viernes 16 llega a Aura Un increíble y glamuroso fashion show by Liverpool Con 10 modelos de Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela y España Una pasarela llena de estilo y vanguardia Exclusiva para mayores de 21 Para reservaciones e información visita AuraUltra.com Liverpool es parte de mi vida